Pues yo creo que la mejor podría mencionar que Bainshorts, la verdad, porque, o sea, pues antes de irme a Ciudad de México, acá yo lo hago públicamente, o sea, obviamente lo veía en redes y yo, ah, Bainshorts, un platónico. Sí, pues Bainshorts, ¿no? Desde que salían acá los videos de, uh, que tu mamá, ¿sabes? O sea, desde ahí lo conozco yo y ha evolucionado bastante y ahora tiene un completo, un giro completamente diferente a lo que era en un inicio. Y yo creo que es como, como que mucha gente conectó con, con la persona que era antes que con el personaje que estaba dando en redes sociales y ahora está como que tirando una agenda más, más inclusiva, o sea, en cuestión de, de que, de apoyar a las personas, pues, no inclusiva en plan la inclusividad que se está usando así como mercado técnico, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, te digo, creo que es la, es la, lo que yo te puedo decir que me ha dado como satisfacción en el, en el aspecto de que yo lo ubicaba desde aquí y jamás en la vida me iba a imaginar que iba a trabajar con él. Y mucho menos que el trabajar iba a implicar ponerle hasta mi propia ropa, ¿sabes? Ah, caray. ¿Cómo fue la experiencia? Cuéntame acá, con lujo de detalle. Pues, simplemente, eh, todo empezó, todo, 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 todo es en base con Eduardo, porque Eduardo y yo hemos trabajado en muchas producciones juntos. Sí. Y, pues, colaboramos con él, unas fotos literalas y fue contacto por redes y nos vimos un día, creo que fue un domingo en Ciudad de México en una terraza y hicimos fotos. Y ya de ahí, este, supongo que le caímos muy bien, le gustó nuestro trabajo, que nos contactó para que le hiciéramos la portada de su libro. Sí, sí. Y ya de ahí, pues, otra producción y ya de ahí otra producción y todo súper bien. De hecho, hace días me mandó un mensaje y yo dije, ah, huevo, trabajo. Soy compa, soy compa del venture. Sí, pero no, al contrario, me habló el vato para, para el vato acá. El vato, el güey. Ya, acá, bien, bien, finalmente. Este, para, para preguntarme de que algún tipo, pues, de que quería hacer una compra en internet, obviamente de ropa. Sí. Y quería que lo asesorara, entonces yo dije, ah, pues, cool, o sea, está padre que me hable para trabajo, pero también que diga, ah, puedo contar con Arlene y le voy a hablar. Sí, para un consejo, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo, cómo estuvo que tuviste que prestarle tu ropa? Ah. O sea, ¿tú llevas tú como tu closet o cómo, cómo se formula la idea inicial de un concepto para fotografía, por ejemplo? Ah, pues sí, de las veces que hemos hecho producciones he metido de mi ropa, pues, cosas que no he encontrado en donde consigo ropa prestada, que son los showrooms. Hay en Ciudad de México o en ciudades grandes donde las marcas mexicanas o ya marcas también muy posicionadas te prestan ropa para, para producciones editoriales, de moda o para redes, donde, pues, ellos puedan obtener ese contenido por menciones o simplemente, pues, para sus redes por, como un tipo currículum, pues, de fulanito está usando mi prenda o está en tal revista. Entonces, yo en todas las producciones le he puesto mi ropa porque ha habido cosas que, que funcionan. Entonces, te digo, está loco, pues, que... Pero, ¿cómo parte la idea inicial? O sea, por ejemplo, Vector, ¿cómo los contactó Ben Shorts, por ejemplo? Pues... ¿Fue con Eduardo, me dices? ¿O fue mediante una editorial? No, o sea, primero fue por Eduardo, de que creo que se seguía en una cosa así, pues, ya me involucraron a mí, hicimos esa colaboración, pero literal, fueron fotos para Insta. Casual, o sea, sin ningún concepto ni nada. Ajá, exacto. Fue como, ok, voy a ir y me toman fotos porque quiero apilinar mi feed y ya. Sí, yo fue como, tengo esto y esto lo voy a poner. Ajá. Ok. Y ya la segunda vez fue la del libro. Y, pues, él prácticamente, pues, nos dio la idea. ¿Y cómo fue? O sea, ¿cuál era la idea? ¿Cómo fue la idea de que recibirla y tú conceptualizarla? ¿Hacer como que tu idea mental de cómo va a visualizar la observación, más que nada? Pues, todo fue virtual. Todo era en un grupo de WhatsApp y era como que nos mandaba referencias y, pues, yo ya iba como, ah, ok, esta marca me funciona. Ah, yo tengo esto, yo tengo el otro. Que prácticamente la portada terminó usando ropa mía, pues. O sea, que literal, yo me pasé todo un día completo casi por toda Ciudad de México juntando ropa. Y, pues, terminó usando ropa mía y que, de hecho, ya la habíamos usado. O sea, entonces, no he tenido como mucho conflicto con él. O, bueno, no conflicto, sino dificultad al momento de aterrizar una idea. O sea, hemos tenido tan buen match en el trabajo que ambos conectamos, pues. ¿Y los showrooms? O sea, es como, ¿cómo sería? O sea, por ejemplo, si tú estás en Mochis, hay un showroom, vas y ¿qué hay? ¿Cómo? No entendí la pregunta. O sea, me dijiste ahorita que los showrooms te prestan la ropa. Ajá. Para, pues, obviamente conseguir como que estar presentes en las colaboraciones con gente y formar un currículum y luego hacerse de un nombre, etcétera. Para luego, pues, poder, supongo que venderla, ¿no? O sea, aquí sería como, no sé, visualmente sería como un bazar. Es como una tienda. Es como una tienda. Imaginemos que este es el showroom y hay, ¿cómo se les llama? Los racks. Sí. O simplemente ya es cuestión de cada showroom cómo tiene la ropa. Y tiene colgada la ropa y la tiene posicionada por marcas. Entonces, ahí lo que funciona es que tú haces una cita y obviamente tienes que mencionar para qué es, cuando la ocupas, cuando la regresarías. Y, pues, obviamente se fijan si tienes trabajos anteriores para ellos decir sí o no. Sí, es viable. Yo no sé cómo me prestaron ropa a mí la primera vez porque yo no tenía nada, pues. Pero no decías que ya es un Eduardo. No, o sea, no. Yo me dirijo directamente. Ok, ok. No, o sea. Pero no dices, ah, el proyecto conforma estos... Ah, sí. Por eso el equipo, pues. Siempre, siempre que vas a hacer algo te piden. O sea, a lo mejor por eso, ¿no? Ajá. Si vas a hacer un editorial te piden el equipo, pues.